¿Qué tal estimados? Espero que todos hayan tenido una feliz Navidad y que tengan un próspero año, que el 2022 pueda ser un año de mayor libertad en frente de toda la avanzada globalista y progresista en el mundo y en Latinoamérica. Y bueno, llevamos un año en YouTube, arrancamos en noviembre del año pasado y nos vamos, o bueno, comenzamos más bien con buenos números en este año. Efectivamente dar mis gracias a todos ustedes, a todos los que contribuyen comentando, dando like, compartiendo en grupos, porque sin ustedes pues esta labor sería inviable, no habría otra manera de llevar este mensaje. Un agradecimiento especial a la comunidad que tenemos en Patreon, de momento 50, más de 50 personas que apoyan esta causa, cada uno lo hace en la medida de lo posible y efectivamente pues esto ha permitido que me dedique de lleno a esta labor, a todos ustedes, incluso muchos de otros países que a pesar de que algunos videos son de política nacional y que cada día tengo que entrar más en la política nacional, pues entran a los videos, dan like y comentan porque saben que de ese modo el algoritmo pues nos va a permitir llegar a ese público efectivamente objetivo que queremos en videos como esos que son el público colombiano. Así que bueno, ya se vienen las elecciones y efectivamente cada día tendré que apuntar más y más en la dirección de los temas de la coyuntura nacional para poner un grano de arena en este complicado panorama en el año 22 en términos electorales. Ustedes saben que efectivamente la izquierda es la mejor posicionada en este momento a nivel de las encuestas y agradecer a aquellas personas que también contribuyen haciéndose miembros del canal de YouTube, aquellos que contribuyen con donaciones en PayPal, en Neki, en fin, muchísimas gracias a todos ustedes porque son ustedes los que han hecho esta labor posible y que han permitido que me dedique de lleno a esta labor y que bueno, además, ya este año 2022 que arranca inicio mi especialización en derechos humanos, lo cual también nos va a dar todavía más rigor y más autoridad en la medida en la que hablamos y discutimos sobre una realidad innegable y es cómo lo exterior hoy está determinando lo interior y cómo el poder global termina superando el poder o la soberanía nacional. Así que efectivamente será muy importante y no podría iniciar estos procesos de formación formal si no fuera por la ayuda y la colaboración de todos ustedes y efectivamente, gracias a sus interacciones y sus comentarios, pues efectivamente también a partir de YouTube uno tiene financiamiento. Así que agradecerles a todos ustedes, se viene un año muy, muy, qué decir, complicado en términos políticos, pero antes no estábamos en la batalla y ahora estamos en el frente de lucha y queremos aportar. Y bueno, ustedes saben que dar las gracias siempre es un poco injusto porque se quedan muchísimas personas por fuera, por lo que no he dado nombres, pero seguramente cuando edite este video pondré muchísimos de la comunidad en Patreon, personas que han apoyado, que por diferentes motivos no lo pudieron seguir haciendo o simplemente un video no les gustó, un video sí, etcétera, en fin, pasa mucho de esto. Un agradecimiento especial a mi amigo Agustín Laje. Vamos a estar posiblemente el 2 de enero en una transmisión en vivo acá en el canal de YouTube, hablando de la coyuntura latinoamericana, hablando de la política también a nivel de Colombia. ¿Cómo no? Cuando todo esto comenzó con Laje. Laje fue la persona que me animó a lanzarme a YouTube ya en medio de las circunstancias y el contexto pandémico, también un gran aprecio para mi amigo Miklos, para mi amigo Miguel Polo, en fin, tantas personas, el Picalibro, en fin, siempre dar las gracias es injusto porque se van a quedar muchas personas por fuera. Sí que mencionaba allí aquellos que sin duda me han dado un impulso, me han apoyado y siempre han estado allí para aconsejarme y llevarme en buen camino en toda esta batalla cultural y que trato poco a poco de ir conectando con la batalla política. Así que, no siendo más, muchísimas gracias. Vamos a estar trabajando muy duro en el 2022 y bueno, queremos seguir aportando en esta batalla cultural. Así que, un abrazo para todos, felices fiestas, gracias por el apoyo, gracias por entender, a pesar de que están en otros países, de que sus likes, sus comentarios pues ayudan a que el algoritmo nos recomiende más. Así que, me aprecio para todos los que están en Centroamérica, que sé que son bastantes que llegaron por las polémicas de Agustín Laje, por ahí cerca a mitad de año, con los videos de Gloria Álvarez que nos hemos divertido, con los videos académicos, con los videos que van en el orden de bibliografía, de libros, pero bueno, por los videos también que van en el orden de análisis coyunturales, entrevistas. Este canal se ha posicionado como un frente antiprogresista, sin duda, donde aquí enfrentamos la agenda globalista, la agenda progresista, la agenda socialista dura y bueno, promovemos las ideas de la libertad, las ideas para poder configurar una alternativa en desarrollo que es esta denominada nueva derecha. Así que, nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias.